Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente Aurelio Marino desde Milwaukee en Wisconsin, bienvenidos. Yo lo he dicho anteriormente, lo voy a repetir ahora, yo quiero que ustedes se lo graben, después no digan que yo dije otra cosa. El combate del próximo 12 de octubre entre Arthur Beret-Biaf, campeón de tres organizaciones de las 175 libras, campeón de la AFIP, Consejo y OMB ante el campeón de la MB, también de las 175 libras, son dos rusos, dos invictos, tremendo combate. Dmitry Bivol ante Arthur Beret-Biaf, yo voy a Bivol, yo creo que Bivol es un peleador más completo, un bolsillo inteligente, él no va a ir a la guerra, él no va a ir a la guerra con Beret-Biaf, él no se va a salir a favor, él le va a pelear de la misma manera que le perdió a Canelo, de la misma manera que le perdió al zurdo Ramírez, inteligente, moviéndose, entrando y saliendo, a Beret-Biaf, el bolsillo al que se le mueve, el bolsillo al que no le ofrece un blanco fijo, lo complica, lo enreda, lo frustra, velocidad ante poder, inteligencia ante fuerza bruta. No es que Beret-Biaf sea un marco boceador técnico, lo que sucede es que la fuerza, la potencia, el empuje de Beret-Biaf, la presión, es lo que en realidad lo hace él peligroso, pero es un boceador que recibe golpe y que, escuchen nuevamente lo que le estoy diciendo hoy, ahora aquí, hoy es 20 de agosto, un boceador que lo cortan, que su cutis, su rostro, sangra, no con facilidad necesariamente, pero él termina por alguna razón sangrando, es posible, muy posible que Beret-Biaf lo haga sangrar, y eso puede hacer una diferencia en la pelea, yo creo que Beret-Biaf es más completo, Beret-Biaf, 23 y 0 con 12 victorias por la vía del Colón, no tiene muchos poderes, no puño obviamente, mientras que este artista, el Nocao Beret-Biaf, es un Bernabeste, un animal, le pese a la mano, le pese a la mano, 20 de 0 con 20 victorias por la vía del Colón, con más razón todavía, señores, para que B-Ball no se exponga, no vaya, no vaya a la guerra ante este animal, porque lo va a lastimar, entonces yo, nuevamente, B-Ball le gana a Beret-Biaf. Ahora estaba leyendo por ahí que B-Ball está entrenando para su ataque, utilizar mucho el Opercoop, el Opercoop, cuando le entre a Beret-Biaf, eso quizás sea parte, bueno, de la estrategia, o lo que él está tratando de decir ahora, que le va a hacer a Beret-Biaf, para que Beret-Biaf entonces se preocupe mucho por el Opercoop, y de repente B-Ball lo supera de otra manera, para mí, B-Ball a sus 33 años, es mejor boxeador que Beret-Biaf, que ya está un poco acalambrado, un poco petrificado, un poco momificado, y quien ha demostrado que es un boxeador vulnerable, cuando el boxeador es su rival, lo sabe, le sabe pelear, se le sabe mover, sabe cómo entrar y salir, sabe cómo cómo moverse en el ring, cómo caminarle en el ring, y yo creo que B-Ball es ese, es ese boxeador. Beret-Biaf, 39 años, oxidado, momificado, petrificado, acalambrado, el rumbre, el rumbre por encima, yo lo he visto tembloroso, él no ha enfrentado todavía a un boxeador de la categoría de B-Ball, él ha enfrentado a buenos boxeadores, pero, por ejemplo, su última víctima, ustedes saben quién fue, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Carl Smith, Carl Smith fue uno que ya había perdido con Canelo, Anthony Yard, este Anthony Yard fue uno que lo complicó, lo complicó un poco antes de que él terminara derrotándolo, Joe Smith Jr., Marcus Browning, Adam Dates, ninguno de estos boxeadores, señores, son necesariamente boxeadores peligrosos, boxeadores que de verdad, ninguno de estos boxeadores tiene la calidad de B-Ball, ninguno, yo tampoco puedo decir que que B-Ball ha enfrentado a alguien de la calidad de B-Ball, quizás no, porque él ha enfrentado a Azurdo Ramírez, buen boxeador, enfrentó a Canelo, extraordinario boxeador, Canelo quizás de la calidad de B-Ball, pero no del tamaño, no de la fuerza, no del empuje, no es un boxeador grande, no es un boxeador fuerte en ese sentido. Yo creo que ahí va a estar la diferencia, yo creo que la diferencia está, para mí, en la forma de la pelea, cómo se va a llevar a cabo la pelea, si la pelea, obviamente, va, salen los dos a matarse, arrancarse la cabeza, la ventaja, obviamente, la tiene B-Ball, pero si es una pelea más técnica, de parte de B-Ball, inteligente, poseando la distancia, utilizando al jab, moviéndose, escurridizo, quizás no haciendo una pelea, quizás no haciendo una pelea, tan movida, o sea, que la pelea no sea, una pelea de tú a tú, una pelea más inteligente, B-Ball se lo gana. Aurelio Moreno, gracias.